Has llegado a tu destino, tu camino al éxito, Triunfadores HN, suscríbete y aprende a ser un ganador. Triunfadores HN Triunfadores HN, suscríbete y aprende a ser un ganador. Pasar más tiempo con la familia, bajar los balances de la tarjeta de crédito, hacer ejercicio regularmente, o ser más positivo para romperlas y sentirse culpable. No hacer nada para prevenir consecuencias extremas a su salud o persona a pesar de repetidas advertencias de su doctor, su jefe, familia y sus amigos. Esperar una catástrofe, una señal, una oferta que no se puede rehusar, o peor aún, hasta que no pueda seguir adelante si no hace lo que todo el tiempo supo que tenía que hacer y que podía hacer. Estar atorado no es cómodo ni resulta muy satisfactorio. Cuando se está en esta situación no se siente uno contento, no se piensa con claridad, se duda de las propias habilidades y no se está a gusto consigo mismo. Pero, especialmente, no se puede ir hacia las metas ni salir de situaciones incómodas y poco sanas. Este libro trata de cómo desatorarse. Lo llevará a conocer sus obstáculos psicológicos, sus barreras emocionales, y las consideraciones prácticas que coartan sus esfuerzos para cambiar. Ofrece una guía, ideas, herramientas que puedes usar para atravesar aquello que bloquea el camino. Para cuando llegues a la última página, estarás ya en camino hacia una vida más satisfactoria y llena de recompensas. De cualquier modo, antes de empezar, necesita entender exactamente qué significa estar atorado. Es posible que quiera negar lo que siente, ignorar los signos y síntomas, y se resista a examinar el término y la manera en que lo afecta. Pero debe hacerlo, ya que será el primer paso para desatorarse. El destino último de esta odisea es llegar a una vida que desee verdaderamente y que merezca. Uno no puede planear un viaje así o iniciarlo sino hasta que encuentra la línea de salida. Estar atorado es la línea de salida, y se dará cuenta de que no es la única persona que está en ella. Todos se quedan atorados. Todos. No hay excepciones. Piense en ello. Piense en toda la gente cuya vida parece estar tan llena de encantos gente que tiene y hace todo lo que usted desea para sí. En verdad cree que ellos nunca tuvieron un momento de duda o inseguridad. Piensa que nunca se enfrentaron a un obstáculo o barrera que creyeron infranqueable, impidiéndoles el paso hacia el éxito. Claro que no. Aunque lo intente, nunca encontrará a alguien cuya vida sea exactamente como la quería, desde el nacimiento hasta la muerte. Sin importar lo rico, poderoso, inteligente, hermoso, famoso, exitoso o admirado que sea uno, se puede tomar un camino equivocado, perder el rumbo, salir de la senda y caer en arenas movedizas hasta las rodillas, hundiéndose rápidamente. Todos nos quedamos atorados, incluso la gente que debería saber evitarlo. Hasta un profesor universitario que da conferencias, coordina talleres y escribe libros sobre cómo desatorarse. En 1980 un artículo llamado Levantar las barreras hacia el éxito personal apareció en un periódico. En el artículo se presentaba en forma general los bloqueos hacia el cambio, mismos que fueron la base de mi taller ese fin de semana. Empecé a escribir este libro. Unas 12 veces empecé, hasta que por fin pude terminarlo al cabo de 7 años, y experimenté de una manera muy personal los bloqueos hacia el cambio. Todos se quedan atorados y todos pueden desatorarse. Cualquier elección que tenga que hacer desde dejar de fumar o de cortarse el cabello, hasta aceptar una proposición amorosa o una oferta de trabajo, puede, confundirlo, asustarlo o dejarlo atorado. Uno de los lugares más obvios y dolorosos en que se puede quedar uno atorado es cuando se ha metido en situaciones frustrantes y autodestructivas. Todas son demasiado familiares y dolorosas. Malos matrimonios Trabajo sin salida Sentirse solo y aislado en una nueva ciudad Experimentar una enfermedad física o una severa depresión Ser incapaz de escapar de abusos físicos, emocionales o sexuales Se requieren cambios, pero no parece que uno pueda hacer que estos se produzcan. Cada vez que quiera dejar de comerse las uñas o después de haber aguantado durante una década de abusos de su esposo o padre, su habilidad para hacer algo respecto a su situación parece desaparecer. Nada es capaz de moverlo, ni el deseo de mejorar ni las ansiadas metas y aspiraciones, ni siquiera el dolor que se siente ni amenazas, sobornos o súplicas apasionadas. Estar atorado es como un auto en el lodo con las llantas derrapando. Estar atorado es Ver pocas alternativas o ninguna para la situación actual Sentir miedo al fracaso, decepción, rechazo, pérdida, o cambio y abstenerse ante el riesgo La fatiga, la depresión y el descenso de productividad Primero solo en relación al aspecto que parece que no puede cambiar pero después en muchas áreas de su vida Quejarse más de lo que acostumbra, solo ver el lado oscuro de las cosas y no perder oportunidades de decir lo mal que va todo Creer que todas las opciones disponibles están condenadas a fallar y rechazarlas a priori Aferrarse tontamente, irse a los extremos Seguir la primera alternativa que se presenta sin considerarla cuidadosamente y sin un planteamiento Empezar proyectos, dietas, programas de ejercicio o cualquier otro esfuerzo para el mejoramiento personal Y dejar de hacerlo poco después de haberlo comenzado, estando a la mitad o solo a un paso de alcanzar la meta Estar atorado es encontrarse de nuevo en el principio, y preguntarse si se tiene la fuerza para volver a empezar Puede quedarse atorado donde empezó, preguntándose si tiene la fuerza para volver a intentarlo O puede posponerlo, dejando que algo que quiere se vaya yendo cada vez más lejos de su alcance O puede que esté meditando giros nuevos e inesperados de eventos que no sabe cómo manejar Estar atorado es Sentirse inerme, sin esperanza, sin valía, frustrado, furioso, atrapado o fuera de control Guardar resentimientos a la gente que posee lo que usted quiere, pero que no ha conseguido Y rechazar a cualquiera que se dé cuenta o que accidentalmente roce alguno de sus puntos débiles Convertirse en un ogro gritón cuando alguien tiene la audacia de sugerir un cambio O culpar a otro por su circunstancia actual o a un tercero que por casualidad estaba cerca cuando se le ocurrió estallar Convertirse en un autocrítico despiadado, y odiarse y renegar de sí mismo por cualquier error o falla E incluso convencerse de que no tiene nada de lo que quiere porque no se lo merece El estar atorado surge de un número infinito de muy buenas razones para no cambiar Cada vez que quiere hacer un cambio no importa lo pequeño que sea Y no logra aducir a un número inagotable de excusas para no hacerlo, se queda atorado Es raro que uno se sincir rápidamente y diga que no quiere cambiar En vez de ello, uno ofrece una razón perfectamente lógica, razonable y legítima Los seres humanos tienen un talento sorprendente para este tipo de pensamiento negativo y circular Y es uno de los síntomas más obvio del quedarse atorado Estar atorado es Pensar negativamente Sus pensamientos y conversaciones están sobrepobladas de frases como No puedo, nunca va a funcionar, eso no hará ninguna diferencia, o no tengo alternativa Subestimarse Piensa que no es lo suficientemente inteligente, fuerte, rico, creativo o valioso para obtener lo que en verdad quiere Minimizar la propia situación Se consuela a sí mismo, y se convence de que no debe cambiar, con razones tan tibias como Las cosas no van tan mal, a otras personas les va peor, debería estar agradecido de lo que Tengo ya la iré pasando Pensar mágicamente Los pensamientos, mágicos son excusas disfrazadas Por lo general empiezan con la frase, todos mis problemas se resolverían si, pudiera ganar la lotería, si mi madre no estuviera en un asilo, si no hubiera sido maltratado por mi padre cuando niño, si no me hubiera casado tan joven, etc. Tener una mente de un solo carril Cuando se está atorado, una enorme cantidad de tiempo y energía es usada para preocuparse por el problema Lo pone bajo el microscopio para verlo en detalle más cerca Revisa cuidadosamente cada cosa que haya dicho o hecho con relación al problema Y desesperadamente busca una razón para su condición presente Otras variaciones de la forma de pensar de atorado conspiran para mantenerlo en jaque Es raro que mire hacia arriba en busca de soluciones Está tan atrapado en estos patrones de pensamiento que tiene poca energía para cambiar Si no tiene cuidado, el estar atorado se puede volver una forma de vida Si la vida es un viaje, el estar atorado es una desviación Se suele comparar a la vida con un largo viaje Un camino por el que se va desde el día del nacimiento hasta el momento de la muerte Uno sale al gran viaje con la intención de alcanzar su destino El camino tiene vueltas y retornos Algunas veces porque así lo hemos escogido Otras veces porque obstáculos imprevistos nos impiden progresar Ocasionalmente uno pierde el rumbo A todo el mundo le pasa Puede empacar y estar listo para ir de viaje y nunca hacerlo Puede que salga lleno de esperanzas y regrese al primer signo de tormenta O a mitad de camino, cuando empiece a sentir pánico El miedo le hace detener para Preguntarse si en verdad quiere seguir con el viaje No sabe que le espera delante y le preocupa que el llegar a donde va pueda no ser algo tan feliz Por lo que le da la espalda y se queda donde está No importa cual sea la desviación que tome, siempre tendrá el mismo resultado Se encontrará en algún lugar en el que no quiere estar, sin saber cómo volver al camino Usted está atorado ¿Cómo fue que se desvió del camino? ¿Por qué se salió de la carretera principal? Si la vida es un gran viaje y su intención era llegar a algún lugar en particular, ¿cómo acabó en otro? Existen cuatro barreras que pueden hacerlo perder el camino principal Cuando termine este libro podrá reconocer cada una de ellas Tendrá la oportunidad de Confrontarlas y las herramientas para sobreponerse a ellas Como también la de cambiar si ese es su propósito 1. Baja autoestima Por críticas negativas, por fallas de las que se está consciente y por compararse con los estándares de otras personas Su sentido de autovalía puede ser lastimado, lo que le puede llevar a creer que no merece Algo mejor de lo que ya tiene 2. No ver alternativas Sin la capacidad de tomar decisiones no se puede elegir una opción y seguir un plan Lo que hace que uno derrape o regrese a donde empezó 3. Saber lo que uno quiere en verdad Al estar confundido por mensajes encontrados entre lo que debería hacer y ser Deja que sus padres, predicadores, publicistas o cualquier persona le marque las prioridades Sin un sentido claro de lo que se valora Se carece de una visión para cumplir con las metas 4. Por defender el statu quo Uno gasta la energía que tiene Usa demasiado para defender su posición actual En vez de marcarse una meta, de trazar un curso y de seguir un plan Encuentra razones perfectas para no cambiar 5. Miedo El prospecto de cambiar lo aterroriza El cambio trae consigo la posibilidad del fracaso, el rechazo, la decepción y el dolor a la vez que una posibilidad de que se obtiene lo que piensa que quiere Esto no resolverá sus problemas después de todo El miedo le provoca que sacrifique la ganancia probable para poder evitar todo dolor posible 6. Carencia de cooperación Estoicamente trata de hacerlo por sí mismo porque no sabe dónde buscar ayuda o por reticencia a pedir apoyo a aquellos a quienes ama 7. Perfeccionismo Quiere una garantía, una solución y un camino perfecto, sin obstáculos, hacia su meta, la cual debe tener resultados ideales Para usted todo debe ser perfecto o no hace nada Con esa posición mental Nunca conseguirá lo que quiere 8. Falta de voluntad No puede actuar según sus deseos o reunir la energía suficiente para mantenerse en el camino y llegar a su destino Para regresar al buen curso Si en este momento usted no cree que una luz aparecerá al final del túnel, le pido que haga como si esa pudiera aparecer Trate de mantenerse abierto a las palabras que lee Trabaje y desarrolle las estrategias para salir del hoyo Si acaba por sentirse confundido y escéptico o siente que le pido que se asome a partes de sí mismo que usted preferiría no ver Tómese un descanso Vuelva a leer el capítulo Pregúntese si estar atorado es en verdad lo que quiere Entonces vuelva a intentarlo El brillo de la luz, cuando finalmente aparezca, puede sorprenderlo Cuando se está atorado, se tiende a ver la vida de otras personas con envidia Acaba uno por creer que ellas tienen alguna cualidad especial, mágica, inconseguible, para obtener lo que quieren en la vida Tiende a pensar que ellas sí pueden salir del hoyo y usted no Usted puede hacerlo también Es cierto que tal vez nunca llegue a cantar tan bien como Tina Turner o nunca sea tan admirado como Betty Ford Usted no puede vivir la vida de alguien más Pero puede vivir su propia vida y hacer de ella algo mejor y diferente de lo que ha sido Tal y como lo escribió Richard Bach en su libro Pero ilusiones nunca se te otorga un deseo sin que, también se te otorgue la posibilidad de hacerlo realidad De cualquier manera, puede que tengas que trabajar para ello Usted no se quedó atorado de la noche a la mañana La vida no era perfecta un día para hacer un lío horrible y espantoso al siguiente Usted tomó la primera desviación hace mucho, y le tomará algún tiempo el regresar al punto culminante que lo llevará al camino que quiere recorrer Es posible que encuentre su parte de bache, puentes llevados por la corriente y árboles caídos en el camino Pero estará encaminado hacia donde usted quiere llegar Puede superar estos obstáculos y trabaja en derribarlos Sea paciente Sea determinado Recuerda que se siente Se ve y se oye al estar atorado Pregúntese si estar atorado es lo que en verdad quiere Espera la segunda parte de este interesante libro que es una joya impresionante para tu despegue al éxito No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para dar seguimiento de cerca a Triunfadores HN Has llegado a tu destino Tu camino al éxito Triunfadores HN Suscríbete y aprende a ser un ganador